Esto es La Butaca, en Melómanos Radio. ¡Hola! ¿Cómo están mis queridos amigos? Bienvenidos al especial de Halloween de La Butaca. Estos días tendremos algo muy especial, así que quédense en este canal. Historias de terror que dan mucho miedo, pero me lo aguanto. Un hombre llega a la recepción de un hotel y una mujer le da la llave de su habitación. Ella le comenta que en el mismo pasillo hay una puerta cerrada sin número y le pide que no toque ni mire por el cerrojo bajo ninguna circunstancia. El hombre siguió las instrucciones de la mujer, fue derechito a su habitación y se acostó a dormir. Pero la siguiente noche fue muy distinto. Su curiosidad pudo más y aquel hombre se agachó para mirar por el agujero de la llave. Sintió un aire muy frío en su ojo. Vio una habitación como la suya. Eso sí, en la esquina había una mujer cuya piel era completamente blanca y recostando su cabeza contra la pared. Daba la espalda a la puerta. El hombre se quedó quieto en confusión por un rato. Después casi, casi tuvo la intención de golpear a la puerta por pura curiosidad. Pero decidió no hacerlo. Al día siguiente regresó a la puerta y volvió a mirar por el cerrojo. Esta vez todo lo que vio fue color rojo. Nada más que rojo. A donde quiera que miraba solo veía rojo. Entonces decidió consultar a la mujer de la recepción para obtener más información. Ella suspiró y le preguntó ¿Ay, miraste por el cerrojo? El hombre le dijo que sí lo había hecho. Y ella respondió Ay, entonces tengo que contarte una historia, amigo. Hace mucho tiempo, un hombre o una mujer en esa habitación y su fantasma todavía sigue allí. Pero estas personas no eran ordinarias. Eran de piel blanca. Pero sus ojos eran completamente rojos. Un hombre pasó el día explorando un bosque en el que jamás había estado antes. Estaba anocheciente y su sentido de orientación ya no funcionaba muy bien. Mientras seguía adelantándose y adentrándose más y más en el bosque, así pasaban las horas. Y sí, tras horas de andar vagabundo, sin rumbo fijo y con la noche encima de él, encontró una cabaña entre varios árboles. Se dirigió a la cabaña para ver si alguien podía ayudarlo. Golpeó a la puerta. Toc, toc, toc. Pero no hubo respuesta. Estaba abierta, así que decidió entrar. No había mucho adentro, solamente una cama. Y sintiéndose muy cansado, pensó que lo mejor sería dormir y si alguien venía, pues le explicaría su historia. Mientras intentaba dormir, notó muchas pinturas extrañas en el interior de la cabaña de rostros deformados, con ojos rojos, y todos parecían estar mirándole. Sintiéndose incómodo, trató de ignorarlos, cerró los ojos y se durmió. En la mañana, el aventurero despertó aterrorizado al darse cuenta que no había pinturas en la cabaña, solo ventanas. Es de noche, estás en tu habitación, y tu madre te grita desde el piso de abajo para que bajes. Cuando estás por bajar las escaleras, escuchas la voz de tu madre que proviene de su habitación, diciéndote, No bajes, yo también lo escuché. Y ya saben, los espero en melomanosradio.com y la butaca. ¡Chao!